Es que no hay amparos. Los amparos son, primero, pues, para proteger los derechos de las personas o recientemente hubo una modificación para que un amparo de una persona no pueda tener impactos generales, que eso había sido una modificación previa, salvo en casos excepcionales. La Constitución es la máxima de todas las leyes y ahí se desprenden todas las leyes secundarias. Entonces, cuando ya hay una modificación a la Constitución, ya los amparos ya no surten efecto. Entonces, por eso el INE le dice al tribunal, continuemos, vamos a seguir con la elección.